Este viernes se llevó a cabo la inauguración de la biblioteca acá en la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, donde se hizo la asignación del nombre de Doña Lovelia Mezenabarca, una funcionaria por muchísimos años en este Centro de Estudios Superiores que en paz descanse. Y fue una persona muy visionaria y por esa razón las diferentes autoridades tomaron la decisión de asignar su nombre acá. Hoy propiamente se llevó a cabo la develación de una fotografía y también la placa con el nombre de esta persona. Escuchemos parte del acto de la develación de esta imagen. Y es que sin duda fue muy emotivo todo este acto y más que se contó con la participación también de la familia, de Doña Lovelia Mezen. Tuvimos la oportunidad de conversar tanto con su esposo y también con una hija que nos cuenta algunos aspectos importantes. Para mi familia, para mí es una tremenda satisfacción, porque este momento no va a ser solo para mí, va a ser para mi familia y para el pueblo, que es lo más importante. Mucha historia, muchos recuerdos acá de las luchas que dio su esposa y se le da ese reconocimiento. Mira, le hicimos muchas luchas aquí, aquí batallamos, aquí nos tocó pelear, pelear porque esto fuera una maravilla, peleamos hasta políticamente, de aquí nos tocó despedir decanos porque no trabajaban bien, y entonces el grupo estudiantil nos organizamos para que esto fuera lo que es hoy. ¿Cuántos años trabajó Doña Lovelia acá? Aquí trabajó como decana seis y luego no recuerdo si fueron cuatro en la parte de profesora. Orgullosísimos todos como familia. Le decía yo a mis hijos que le tomó a mi mamá toda una vida, que llegara a este punto y que hoy por hoy le estén dando este homenaje para nosotros, estamos recogiendo nosotros, ¿verdad? Ella ya no lo pudo ver, pero trabajó sin pensar en que alguna vez esto se iba a dar, ¿verdad? Y trabajó siempre con mucho cariño, desinteresadamente. Que somos nosotros tres hermanos, yo la única mujer y dos hombres más. Yo tengo tres hijos y mi hermano Malcolm tiene un hijo más, y mi hermano Ronald que no tiene hijos, ¿verdad? Somos tres. Bueno, ¿y cómo se toma la decisión de designar el nombre de Doña Lovelia Mesén Abarca a la Biblioteca Pública? Escuchemos aquí. Dedicándole a la biblioteca el nombre de Doña Lovelia, como un reconocimiento a aquellas personas que fueron forjadoras de la construcción de esta universidad nacional, una universidad necesaria, con vocación a favorecer a los sectores sociales con menos condiciones, y sobre todo reconocer a aquellas personas que lucharon por crear una universidad que permitiera generar transformación social y valor social para las personas de la región brunca. Estamos develando la placa y también una fotografía que otorga el nombre a la Biblioteca Lovelia Mesén Abarca. Este es un espacio que está abierto a toda la comunidad, no solo a estudiantil o académica, sino también a la comunidad de la región brunca. Es un espacio acogedor donde van a estar siendo recibidos todos los amantes de la lectura y los que quieran crecer en conocimiento también. Es una fiesta, hoy estamos con una gran celebración. La biblioteca recibe el nombre de Doña Lovelia Mesén. Entonces, yo considero que no solo para la biblioteca, sino para toda la universidad y la región, el reconocer la gran labor que Doña Lovelia ha hecho a la educación y a la apertura del conocimiento es sumamente importante. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con personas, funcionarios que colaboraron por muchísimos años con Doña Lovelia y así la recuerdan. En los seis años que ella estuvo aquí de directora primero y de decana, porque fue la última directora y la primera decana de la Universidad Nacional. Y como lo veo hoy que le signen su nombre, estoy estupefacta. Exacta, o sea, hace unos días vine y me quedé maravillada. Sinceramente, es otra cosa, es bellísimo como quedó el edificio. Es un sueño. Con Doña Lovelia yo trabajé, digamos que más o menos 10 años. Ahora, yo trabajé la gestión, que ella fue directora de la sección regional en aquel entonces. Y después, como ella fue la primera decana, trabajé toda la primera decanatura con Doña Lovelia. O sea, como lo dije yo ayer en el telenoticero, Doña Lovelia fue una persona visionaria. Y es que esta biblioteca se convierte en un espacio bastante amplio, moderno, abierto para todos los estudiantes y también para la comunidad en general. La biblioteca está abierta con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, es jornada continua. Es un espacio abierto donde los jóvenes, además de venir a investigar y hacer sus tareas, pueden venir a recrearse, a adquirir conocimiento general. ¿Tiene cuántos libros aproximadamente acá? En libros físicos tenemos aproximadamente 25 mil ejemplares, además de toda la información que hay en formato digital, como son bases de datos, revistas electrónicas, videos, música, etc. ¿Tenemos mesitas, computadoras? Cuéntenos un poco. Tenemos cuatro salas, hay una sala de estudio individual, exclusiva, fresca, donde el estudiante y el usuario pueden sentarse tranquilamente, hacer sus tareas. Luego hay salas de trabajo grupal, para que ellos puedan compartir y debatir sobre sus investigaciones. Son tres grandes, tenemos una con un concepto diferente, donde ellos se sientan a conversar, no solo de sus proyectos, sino también de su vida cotidiana. Así que ya lo saben, este espacio, esta biblioteca en la Universidad Nacional, está abierta de lunes a viernes para toda la población que requiera de los diferentes servicios. Este día se le asigna el nombre de doña Lovelia Mesén Abarca, en reconocimiento a toda la labor que ella realizó por la Universidad Nacional, en la sede de la región Brunca. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado, Navarro, para TV Sur Noticias.